En la playa dorada Amor con sentimiento Un negro que cantaba Amor con sentimiento Llora, llora, llora el negrito Al compa y amador En la playa dorada Recordando su amor Llora, llora, llora el negrito Al compa y amador En la playa dorada Recordando su amor ¡Gubia! ¡Gubia! Y cuenta la leyenda Que en la playa dorada Y cuenta la leyenda Que en la playa dorada Que murió por su hembra A quien tanto adoraba Que murió por su hembra A quien tanto adoraba Llora, llora, llora el negrito Al compa y amador En la playa dorada Recordando su amor Llora, llora, llora el negrito Al compa y amador En la playa dorada Recordando su amor ¡Gubia! Para Guillermo Y su agua en la framengo Y cuenta la leyenda En la playa dorada Y cuenta la leyenda Y cuenta la leyenda Que en la playa dorada Que murió por su hembra A quien tanto adoraba Que murió por su hembra A quien tanto adoraba Llora, llora, llora el negrito Al compa y amador En la vieja playa dorada Recordando su amor Llora, llora, llora el negrito Al compa y amador En la vieja playa dorada Recordando su amor Llora, llora, llora el negrito Al compa y amador En la vieja playa dorada Recordando su amor Recordando su amor Recordando su amor Gracias por ver el video.